Cansado de no poder nunca descansar Quiero estar entre calas fundido en el mar Pero pa' estar tranquilo necesitaré Lo que no puedo encontrar Sigo buscándote Mi mente destrocé Sé lo que hice mal Pero perdóname Estoy quemado sin sol Por lo que me estresé Perdí mi esencia, que eras tú mi bebé Perdóname Yule, 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 yule. Si no es el duro, mago mi hijita Estoy condenado a que se repita Como la piel baña en la arena Que no se quita, que no se quita Voy a tener que esperar mil años Pa' que por fin se me vaya el daño Como sudor se cae en la herida Que cuece y pica, que cuece y pica No hay pico que pa' picar La piedra que se formó Tengo un caparazón que quita mi corazón No hay pico que pa' picar La piedra que se formó Que pica, que pica, que pica, que pica, que picalo Sigo buscándote Mi mente destrocé Sé lo que hice mal Pero perdóname Tú quema' sin sol Por lo que me atrase' Perdí mi esencia Que eras tú mi bebé Perdóname Meu le, yo, le, le Yo le, yo, le, le le Yo le, yo, le, le eu le, yo, le, le Yo le, yo, le, le Yo le, yo le, le, le You let it, you let it You let it, you let it